¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú, quién eres tú para reírte de mí Dime quién eres tú ¡Baila, baila, 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 baila! ¿Dónde están los milleros? Vamos todos ¡Rijón! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La ONCE ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú, quién eres tú para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? Y solo me has de sufrir Y comparé para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti Y comparé si ya no quiero este amor Y solo me has de sufrir ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú para burlarte de mí? ¡Epa! ¡Eso! ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? ¿Y cómo haré si vivo pensando en ti? ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¡Epa! ¡Epa! Y las patas arriba ¿Dónde están los villeros? Que levanten las manos ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Fuera! ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? ¡Si vivo pensando en ti! ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? Que solo me hace sufrir ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? ¡Si vivo pensando en ti! ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Y me quieres, y epa, las palmas arriba, las palmas arriba Muévete, muévete, muévete Así, 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 las palmas arriba Y las palmas, las palmas, las palmas